El día viernes 9 de julio del año 2021, a las 14 horas 30, dimos inicio a la audiencia de vinculación de procesados dentro del caso conocido como caso Las Torres. Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos ciudadanos procesados. Sin embargo, al realizar el análisis del artículo 534 del Código Orgánico Internacional Penal, se determinó en primer lugar que existían suficientes elementos sobre la existencia de un delito. Asimismo, existían indicios claros y precisos sobre la responsabilidad de los procesados. En cuanto al numeral tercero, que es indicios de los cuales se desprenda que las otras medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes para asegurar la comparecencia de los procesados al juicio, determinamos en un caso de que las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva sí se cumplía, en cambio en el otro no se cumplía. De tal forma que ordenamos la prisión preventiva e inmediatamente se dispuso la orden de prisión preventiva en ese sentido. En este sentido, pues la Corte Nacional de Justicia, específicamente la Sala de lo Penal, Penal Policial, Penal Militar, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, está cumpliendo con sus competencias, esto es, disponiendo lo que en derecho corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!